Bienvenido al diccionario de trading, soy Daniel Pernas y en este vídeo vamos a ver qué son los gaps. Los gaps son huecos que deja la cotización del precio. Son saltos de precio que son bastante comunes y que suelen darse sobre todo en aperturas de mercado y en momentos de gran volatilidad. Vemos aquí a la derecha un gráfico donde podemos apreciar dos gaps importantes. Aquí vemos uno dibujado con esta sombra amarilla, aquí cierra el precio, vuelve a abrir aquí abajo. Todo este hueco no se llega a cubrir con cotización en la apertura. Y lo mismo aquí, bueno, este hueco sería muchísimo más grande, el mercado cierra aquí y vuelve a abrir aquí abajo. Te dejo arriba a la derecha un vídeo donde explico qué información te da cada una de las velas por si todavía no la has visto. Ahora, hay una leyenda que dice que todos los gaps se acaban cerrando, pero ojo porque esto no es cierto. Hay muchos tipos de gaps y según su naturaleza unos son más proclives que otros a cerrarse. Por tanto, mucha precaución con las estrategias en contra de los gaps, porque en algunos puedes quedarte enganchado y entrar en grandes pérdidas. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los siguientes.